Bueno, hemos tenido conocimiento de un caso positivo de un miembro de la Banda Municipal de Música. Se iba a celebrar un concierto el próximo viernes, día 31, y en principio se ha tomado, lógicamente, la decisión de suspender tanto el concierto como los ensayos de la banda. En este momento, además, se están haciendo pruebas PCR a todos los miembros de la banda y, cuando tengamos más noticias de ello, así actuaremos cuando tengamos ya esa información. Pero, en principio, las posturas que se han tomado y las decisiones que se han tomado han sido de manera urgente proceder a tomar las pruebas oportunas al resto de los miembros y suspender las actividades de la banda en todos sus ámbitos. Bueno, hubo una actividad que fue un ensayo el pasado día 22. Los primeros síntomas fueron del día 24 y, por lo tanto, se ha tomado la decisión de hacer las pruebas a todos los miembros de la banda. Pues no, evidentemente no tenemos conocimiento de ello. Bueno, pues cuando sepamos los pasos que se han dado, en principio serán la suspensión tanto de los ensayos como del concierto. Al margen de que las pruebas pudieran ser negativas de todos los miembros de la banda, se les va a recomendar que en una semana no salgan de sus domicilios y actuaremos en consecuencia posteriormente. Bueno, por eso precisamente se están realizando las pruebas en este momento, para que posteriormente, pues, tomemos con esa información, se puedan tomar otras decisiones. Pues sí, dar un mensaje de tranquilidad. Es decir, si hoy mismo hemos tenido conocimiento de que es un caso positivo y hoy mismo se van a realizar todas las pruebas a todos los miembros de la banda, significa que se están haciendo bien las cosas por parte de la sanidad extremeña. Por lo tanto, vamos a confiar y vamos a dar una sensación de tranquilidad. Y cuando conozcamos mañana los resultados, pues ya sí, con esa información, tomaremos otras decisiones que vayan en relación a la información que vayamos a obtener.